Enemistades por diferencias doctrinales en el cristianismo, se puede debatir y cómo se debe debatir. Estoy cansado, apenado, triste y decepcionado por las formas, métodos y magnitud de las ofensas, burlas y humillaciones que vemos en vivo y en redes sociales por cristianos atacándose por no pensar y creer como ellos. En Juan capítulo 13, el 34 al 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros, en esto conoceré que todos sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. No podemos ocultar que pasean ante nuestra vista miles de doctrinas incorrectas, sectas, herejías, blasfemias, distorsiones, abusos, ignorancias, mutilación y manipulación de la Biblia. Muchos textos nos dan ejemplos de cómo Jesús y los apóstoles confrontaron y combatieron a estos perversos maestros. Llaman a ser apología del Evangelio. Que esto nos indigne está bien, que la defendamos está mucho mejor, pero hemos cerrado en la preparación para confrontar y en la forma de hacernos. La verdad es muy dolorosa para el que vive en mentira, por eso hay que saber decir la verdad. Entre las muchas interpretaciones teológicas y las líneas doctrinales, hay grupos que tienen diferencias en doctrinas secundarias, que no comprometen la salvación y las condiciones ya establecidas para la misma, que son por gracia, por fe y por medio de Cristo. Hay enseñanzas en iglesias que ya son condenables, blasfemas, herejes, ofensivas, incoherentes, que niegan por ejemplo la Deidad de Cristo, la Trinidad, la salvación por gracia y rechazan y menosprecian la ley de Dios. Los que aún con la Biblia en sus manos, la violentan, la menosprecian, la desobedecen y guían la iglesia conforme a sus deseos y no conforme a las instrucciones bíblicas ya trazadas. Grupos judaizantes que han despreciado el sacrificio, la obra y la persona de Cristo, añadiendo y practicando obras sin valor. Iglesias que se han inventado prácticas, rituales, rangos y posiciones ministeriales que son antibíblicos. Tenemos la responsabilidad de hacer apología con amor, con argumentación bíblica, con paciencia, con respeto, con palabras adecuadas, en tono de voz suave, moderado, sin burlas ni términos despectivos. Si no es posible la amistad, el respeto debe marcar la diferencia al brillar el amor hacia las personas, aunque en casos tengamos que aborrecer sus herejías por ser una ofensa a un Dios santo. Hay una amistad ejemplar de siglos pasados que nos dará mucha luz escucharla, sobre George Waterfield y John Wesley. Waterfield, ministro calvinista de Inglaterra, nació el 27 de diciembre de 1714. Antes de ir a Oxford, maduró y empezó a tomarse la religión más en serio, asistir a la iglesia con regularidad, cantar salmos y orar a diario. Se unió a un grupo de estudio bíblico en el Club Santo. Charles Wesley le prestó algunos libros, el más significativo de los cuales fue La vida de Dios en el alma del hombre, de Henry Scogart. Waterfield dudó de entrar en el ministerio. El obispo de Gloucester lo convenció. Fue nombrado diácono de la iglesia. Construyó y dirigió la casa de huérfanos, llamada Bethesda. En 1738 fue ordenado como ministro de la iglesia de Inglaterra, notable predicador al aire libre. Evangelizó miles de personas y escribía artículos teológicos casi todos los días. John Wesley nació en Inglaterra en 1703, murió en Londres en 1791. Clérigo, teólogo, evangelista, líder del movimiento de avivamiento de la iglesia de Inglaterra. Fundó el metodismo, hijo de un clérigo anglicano. Fue profesor en la Universidad de Oxford, donde formó junto con su hermano Charles un círculo dedicado a la oración, al culto, al estudio religioso. Ayunaban, visitaban a los presos, hacían obra social a los pobres. Escribió varios libros y es reconocido como un hombre fundamental en el gran despertar y avivamiento cristiano de su época. Wilfield y Wesley se conocieron en Oxford en 1732. Fueron autores del gran avivamiento del siglo XVIII. Los seguidores de estos predicadores intentaron dividirlos. Su amistad era fuertemente afectiva por la hermandad en la fe. Wesley reconoce que su amigo fue el que lo animó a predicar fuera de los templos. Sin embargo, algunos temas pasaron a ser vertebrales en la teología de cada uno y los distanció en el pensamiento, pero no así en el afecto que siempre se prodigieron mutuamente. El calvinista con la predestinación. Wesley con su sermón, la gracia gratuita. Marcó un punto de inflexión. Waterfield, por medio de cartas, muestra su desacuerdo con la enseñanza que a su interpretación eran antibíblicas. Pudo observarse el respeto y el afecto profundo entre ambos y ese amor forjado en la comunión fraternal del Club Santo. En cierta ocasión, le preguntaron a Wilfield si vería a Wesley en el cielo. Respondió, no lo veré. Dijo, él estará tan adelante y tan cerca del trono y del brillo del Salvador y yo tan atrás que no le podré ver. Wilfield pidió en su lecho de muerte que el predicador del Evangelio en su funeral fuera Wesley. Cuando llegó la hora de su partida de esta vida, Wesley estaba allí para despedirlo y predicar el sermón. Estos dos amigos con pensamientos diferentes nunca olvidaron la hermandad en Cristo. No olvides que muchos de los que hoy tienen diferencias doctrinales con nosotros, Cristo también ha muerto por ellos. Muchos tienen teología diferente a la nuestra. No por eso son nuestros enemigos. Ora por ellos. Descansa en la verdad de que si ellos tienen al Espíritu Santo, éste los guiará a toda verdad, a la Biblia. ¿Alguna vez pensaste como tú siendo enemigo de Dios, violador de sus leyes, burlador de sus mandamientos, prófugo de su justicia, golpeabas el rostro de Dios con tus pecados día a día y aún así te amó y te salvó? Y a ti amigo, te pregunto, ¿tienes la amistad más importante de la vida? ¿Alguna vez has pensado las terribles consecuencias de rechazar su oferta gratuita de amistad? Hoy, reconcíliate con Dios, recibe el amor verdadero y la salvación eterna de tu alma.